Hola amigos, soy Ángel Maestre, psicoterapeuta y coach de vida. Hoy nuevamente con ustedes respondiendo sus inquietudes, sus preguntas y sus consultas. Aquí tenemos una carta desde la ciudad de Bogotá. Tengo 19 años, mis hermanos son mayores que yo, 10 y 15 años. Soy la menor de la casa y siempre he sentido que todas mis propuestas no encajan con mi familia, incluyendo a mi mamá. Además, todo el tiempo, las decisiones que tomo pasan a segundo lugar porque parece más importante lo que ellos opinen que yo pueda hacer con mi vida que lo que quiero hacer realmente con ella. En este momento estoy en una etapa de elegir qué quiero estudiar y también con quién quiero estar, porque además me siento enamorada, tanto de lo que quiero hacer como de una persona que he conocido. Pero en este momento mi mayor problema es poner a mi familia de acuerdo y a mi favor. ¿Qué debo hacer? Bien, el tema de hoy, ser conveniente, un punto a mi favor. Así es, queridos televidentes. Necesitamos ser 100% convenientes con nuestra propia vida. Es que es mi vida, es tu vida. Entonces eres tú el que tiene que elegir, el que tiene que procesar cuáles son los proyectos que tienes, cuáles son los proyectos que quieres realizar, cuáles son las metas a las que apunta, los objetivos con los que quieres trabajar. Ser conveniente te va a hacer sentirte satisfecho, exitoso y finalmente muy feliz. No hay nada mejor que poner la cabeza en la almohada y sentirte tranquilo. Experimenta esa sensación y la mejor manera de hacerlo es haz lo que te gusta hacer, donde lo quieras hacer y con quien lo quieres hacer. Como pregunta nuestra televidente, ¿qué hacer en una situación donde es probablemente más importante lo que opinen los demás sobre nuestras propias vidas? No, señor, no es probable. Es un no rotundo. Y a veces no es la mejor respuesta para nosotros tener una vida sana. Decir no, lo que tú estás diciendo no me gusta. No, lo que tú me estás proponiendo no me conviene. Es así de sencillo. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo te visualizas? Ahora aprovecha tus dones, tus talentos, disfruta eso que sabes hacer y seguramente es para allá, para donde tienes que empezar a caminar. Proyectate como una persona individual que eres, como una persona que siente y piensa por sí mismo. Lo que los demás están opinando, respétalo. Pero nunca, nunca hagas las cosas porque otros quieran verte hacerlas. Simplemente hazlas porque tú quieras satisfacer tu propia vida. Eso de ser conveniente ya no puede ser un acto de rebeldía. Es un acto que nos genera seguridad en la vida. Cuando somos conveniente con nuestras propias decisiones, estamos apuntando a ser precisos con las cosas que queremos hacer. Y cuando somos precisos con estas cosas, haciéndolas, estamos proyectando hacerlas muy bien. También que seremos exitosos. La otra pregunta es, ¿con quién quieres estar? ¿Quién quiere estar? Tú eres la persona que quiere estar. Entonces, tú tienes que medir dónde quieres estar, con quién quieres estar, haciendo qué cosa. Esa persona que acabas de escoger es la persona ideal. No te pongas a estar divagando en si todo saldrá bien o algo saldrá mal. Vive tu momento. ¿Sabes qué? No vas a tener mejor respuesta que en el tiempo de espera. Empieza a vivir y todo ese tiempo será el tiempo de espera que te mostrará el resultado. No hay cosas buenas y no hay cosas malas. Simplemente hay cosas. Lo que tenga que pasar será tu propia experiencia de vida. Y no te quedes con las ganas de saber qué vas a sentir y qué vas a hacer con eso en la vida. ¿Por qué tenemos que ser 100% convenientes? Porque necesitamos tomar nuestras propias decisiones. Ejemplos para todos nuestros televidentes. ¿Te vas a casar? ¿Con quién te vas a casar? No te cases con esa persona que por algún alboroto te hace sentir chévere y bien en un momentico. Ese de las mariposas en el estómago, eso está mandado a recoger. Tienes que escoger a una persona siendo conveniente. ¿Qué te brinda? ¿Qué te hace a ti sentir bien? Sí, no estamos hablando de egoísmo. No vamos a malinterpretar. Ojo, ser conveniente no es ser egoísta. Ser conveniente es lo que yo escojo para mí, es lo que me hace bien. Y si tú estás bien, la otra persona va a estar bien. Entonces, para acoger pareja, para tener una relación que de verdad sea una relación duradera y una relación en la que nos podamos comprometer bien comprometidos, necesitamos pensar en que esa persona nos está brindando a nosotros una estabilidad emocional. Y eso solo se consigue cuando tú te sientes bien. Escoge muy bien a la persona. No te dejes engañar por las maripositas en el estómago. Sé consciente. ¿Qué esperas de él? ¿Qué quieres con él? ¿Qué crees que es lo que mejor te puede hacer sentir él? Y ahí estás escogiendo bien. ¿Qué quieres estudiar? Igual para cuando deseas escoger una carrera. No te pongas a pensar qué es lo que más dinero te va a dar, lo que más famoso te va a ser. No, señor. Piensa qué es lo que más feliz te va a ser mientras los estés haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que comete el error de empezar a trabajar en algo que simplemente se están proyectando para estar en un lugar, pero no para estar en un lugar siendo felices. Eso es diferente. Escoge algo que tenga que ver con tus dones y con tus talentos. Algo que tú disfrutes. Y verás que en el futuro eso te va a dar éxito. Porque el éxito no es el dinero. El éxito no es lo físico. El éxito no es lo material. El éxito es la satisfacción que tú sientes y es lo que te proyecta como una persona que realmente está bien. Bueno, eso es bienestar. Y cuando estás en completo bienestar conmigo aprendes a tomar decisiones contigo mismo, aprendes a tomar decisiones sabias. Otro ejemplo puede ser tus relaciones personales. Por ejemplo, tus relaciones con tu mamá. Existe un respeto con la mamá, con el papá, con el jefe, con las personas que tenemos ahí enfrente de nosotros. Pero necesitamos ser convenientes. Necesitamos dejarles claros a ellos cuáles son nuestras propias opiniones. Cuáles son las cosas que nosotros queremos hacer. ¿Con qué nos sentimos bien nosotros? Está muy bien lo que los demás quieren aportarnos. Pero nosotros debemos mantener un filtro de satisfacción personal. Lo hago porque lo quiero hacer. Lo hago porque me siento bien haciendo. Lo hago porque estoy satisfecho. Satisfecho y jamás cometan el error. Lo hago para hacerle bien a ellos. Ahí está el grave error. Ahí está lo que acaba con nuestra vida. Ahí se generan muchas emociones negativas. Cuando nosotros hacemos cosas, ¿verdad? Que son propuestas de las otras personas. Estamos mal. Y vamos a seguir mal. Y vamos a caer en el aspecto negativo que emocionalmente nos va a dañar. Tanto mentalmente como físicamente. Recuerda, estar satisfecho y sentirnos satisfecho es el punto al que tenemos que llegar para tener una vida sana y una vida feliz. El punto más cercano a la felicidad es sentirte satisfecho y pleno. Pruébalo. Y verás que siendo constante con esta consigna que acabamos de aprender el día de hoy, tu vida va a cambiar. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias por su atención, por sus correos, por sus cartas, por sus preguntas. Y aquí nos esperamos la próxima semana para responder mucho más. Gracias.